Buenos días, amiga. Feliz primero de noviembre. Yo me levanté hoy muy contenta, muy feliz, muy agradecida con Dios por todo lo que tengo, por mi familia, por mi trabajo, mi negocio, por ustedes, por darme esta oportunidad, realmente por todo. Tengan un tiempecito, tomen un tiempo para darle gracias a Dios o al universo, por todo lo que tienen, ¿verdad? Pueda ser por la vista, puede ser por poder hablar, poder sentir, poder oír, poder tocar, por nuestra salud, nuestra familia, por lo que sea. Pero vamos a darle gracias a Dios antes de pedir, ¿verdad? Este video en el día de hoy les voy a enseñar qué hago yo como para refrescarme, para refrescar mi closet, use, este, así como cada primero del mes. Este mes, este de noviembre, es un poquito más, eh, un poquito más personal porque mi niña cumple un año al final de este mes. So, de verdad que estaba anticipando este mes. El mes de octubre fue un mes espectacular para mis ventas y ya yo estaba esperando así como el mes de, um, noviembre para poder poner mi arbolito y poder decorar mi casa así como de Thanksgiving. Um, so, me siento muy refrescada en el día de hoy y lo que voy a hacer con mi closet es, uno, les voy a enseñar lo que hago, este, con mis artículos. Ya cuando yo le tomo las fotos a mis artículos, lo que hago es, al instante las pongo en Poshmark y las dejo en Draft, ¿ok? So, las dejo en Draft con las fotos, luego me siento en mi computadora y listo desde mi computadora. Busco lo que tengo que buscar, hago mi research, este, hago mi búsqueda del artículo. Este, si tengo que buscar en cuánto se vende la última vez, todo, todo es información. Este, lo hago ya desde mi computadora cuando le tomo fotos a mis artículos y eso les voy a enseñar también. También lo que me gusta hacer es ir a mi cuenta de eBay y ir a mi cuenta de Poshmark y mirar mis listados ya que están viejos, mirar lo que tienen muchos likes y no se han vendido, este, en Poshmark. Y luego lo que hago es que lo borro y lo vuelvo a listar. También en eBay chequeo lo que están ya un poquito de más de cuatro o seis semanas, este, y los borro y los vuelvo a reinlistar. Les voy a enseñar todo eso. Este, de nuevo que tengan un feliz día, un feliz mes lleno de ventas. Por favor, déjenme saber abajo en la sección de comentarios tu close o de Poshmark. Les voy a dar un vistazo. Este, voy a compartir algunos de tus artículos. Please, este, apóyame, 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 les pido su apoyo. Den ahí un like, este, si les gustó el video. Por favor, suscríbete si no estás suscribida. Veo que muchas de ustedes miran mis videos pero todavía no están suscribidas. Así que déjenme saber en la sección de comentarios por qué no se han suscribido. ¿Qué, eh, eh, qué haría que ustedes se suscriban, right? Déjenme saber qué más quieren saber para el mes de noviembre, qué videos les gusta ver. Muchas gracias y vamos a comenzar el video. Ok, amigas. Aquí les voy a enseñar, este, como ven, tengo mis drafts aquí. Aquí, este, lo que hago es que tomo las fotos y luego guardo las fotos, este, en draft antes de seguir con el listing. Ahora lo que voy a hacer es voy a ir a la primera foto. Miro la foto y como ven, esta es una cartera Kate Spade. Antes de hacer cualquier cosa, antes de editar las fotos, si tengo que editarlas, me gusta hacer un Google Search. ¿Qué significa Google Search? Google Search es una engine, es una manera de buscar las fotos en línea. Lo que hacemos es que vamos aquí, le vamos a dar a right click. A tu mouse le vas a dar al right click y vas a poder ver Search for Google Image. Esto significa que Google va a hacer una búsqueda aquí con esta foto que tiene aquí y te va a traer o te va a enseñar artículos similares y a veces hacer el mismo artículo. Pero le vas a Google Search y aquí me va a salir cosas así, como un poco, este, parecida. Este, ya cuando estoy en la primera página, antes de seguir buscando, lo que hago es que voy al artículo y si no me supiera la marca, pues miro la marca y pongo aquí una descripción sobre el artículo. Sobre Kate Spade Wallet. Es una Kate Spade Wallet. Y luego, ya cuando pongo la descripción, vengo a, también podemos ir aquí, perdón, Visually Similar Images. Imajes visuales similares. ¿Ok? Vamos a dar ahí. Y lo que hago es buscar un poquito, no duro mucho tiempo, no me tomo tanto tiempo, pero sí miro un poco. Veo que esta es un poco parecida a la mía. Vamos a ver si encontramos otra más, que sea un poco, en un parecido. Ah, miren aquí. Esta se ve idéntica a la mía y creo que es la misma. Y vamos a ver en cuánto se vendió, ¿verdad? So, lo que vamos a ver, vamos a ver esta también. Esta es igualita. Lo que hago es que miro el artículo. Y aquí veo alguna información sobre la cartera. También veo otras fotos de la cartera. Esta es la misma que la mía. Aquí veo también información. Yo estoy en búsqueda del nombre de la cartera. Estoy en búsqueda en las dimensiones de la cartera. Si yo no tengo las dimensiones, si no me sé. Cualquier información, honestamente, que yo encuentre sobre mi artículo es la información que yo tomo. O sea, aquí es el nombre de la cartera. Vamos a ver si es el nombre en realidad. La voy a buscar. Ok. Ok. Copiar. Ok. Ok. So, veo que el print es similar. Wallet. Ok. Bueno, estoy viendo información que me encanta. Primero encontré la cartera que estaba buscando. Y también estoy viendo precios que me están gustando también. So, esta me gusta. Esta descripción me gusta aquí. Porque es de Tradacy. Deben un momentito. Déjenme buscar mis lentes. Que no veo nada. Ok. So, me gusta esta descripción. Yo me gusta este título porque es de Tradacy. Y también aquí en Tradacy me dice el precio original de la cartera. Y este, en cuánto se vendió en Tradacy, ¿verdad? So, vamos a coger, vamos a copiar esta información. Que está aquí. Y luego vengo aquí a mi artículo. Y la pongo aquí. Vamos a poner en Pay. Esta, este, cuando hago esto, la verdad es que tomo mis fotos. Entonces, esa es la forma en que lo hago. Tomo fotos. Tomo hasta 15 fotos, 20, no importa. Luego, lo que hago es, me siento en mi computadora y ya sé que, este, estoy sentada y tengo que terminar lo que estoy haciendo. So, tomo mi tiempo, me siento y duro un ratito, este, subiendo mis artículos, ¿verdad? No lo subo todo en un día, no. Lo que hago es que voy subiendo 3 al día, o 5 al día. Y así siempre me mantengo, este, pues, con artículos nuevos, ¿verdad? Y también vamos a decir, si me canso y ya no quiero subir, no quiero hacer más editar, no quiero hacer más listing, pues, por lo menos, vamos a decir, si hoy, eh, dejo en Draft ya listo para listar 5 artículos, pues, mañana me puedo relajar, solamente subo 2, y así los voy, este, voy a tener artículos para subir para la semana entera, así me explico bien. So, aquí, Kate's Pay Plural Print Wallet, porque tenemos que cortarla, este, un poco, y el precio original es 159, a veces me gusta ponerlo aquí, aunque en el postmark, ellos ya tienen esa información, este, aquí abajo de cuánto coste el artículo original. Me gusta a veces, este, ponerlo arriba también, depende, no siempre, para que la persona vea, este, el precio original, y después vea mi precio y diga, wow, este es un especial muy bueno, me gusta lo que voy a comprar. Ok, y esta es la descripción, también tomo la descripción, y la pongo aquí. Ok, ahora voy a poner que es pre-owned, pre-usada, in perfect condition, en perfecta condición. Perfect condition, categoría, bag, y wallet. Este, size, medidas, les prometo que no siempre pongo toda esta información de medidas. Kate's Pay Plural. Y ahora el precio que le voy a poner es 95, porque, porque me gusta recibir este, o, ventan, ¿verdad? Me gusta recibir o ventan. Y esta cartera, esta es la nueva función de Poshmark. Este, esta cartera me costó 6 dólares. Y aquí pongo, not yet listed on eBay. Y la fecha. Aquí la información que puse fue que me costó 6 dólares para ya tener una idea, más o menos, este, de cuál oferta me conviene aceptar. Si alguien me manda una oferta, pues, vengo aquí, miro el precio de mi artículo, y de ahí depende, este, si me gusta la oferta o no. La quiero subir, este, en el momento, pues, la puedo subir. Si no, pues, lo que hago es darle a cancelar y save draft. Aquí es que la vamos a guardar. Ya el artículo está ready to go. Si lo puedo, si lo quiero listar, puedo listarlo. Pero voy a esperar, esperar un poquito, este, más, hasta, este, esta noche para listarlo. O tal vez esta tarde lo ha listo. Save. Ahora me salgo de todo esto aquí, porque ya tengo la información que quiero. Y vamos a ir al próximo artículo. Vamos a ir a Sew on Poshmark. Y vamos a ver esto aquí. Estos son unos pantalones de la marca J Brand. Son unos skinny jeans. So, lo que hago es, como les dije, Y esto también, este, lo hago, a veces tomo una, la primera foto. Si todavía el artículo tiene el precio, este, de la tienda. Pues, aquí está mi precio. Ya sé que me costó 2, este, 99. Yo pongo aquí tres dólares. Y pongo cost of goods. 2.99. Y ahí está. Ahora, este, como les enseñé, vamos a Search for Google Image. Aquí me salen muchos pantalones, pero primero vamos a poner Women. Recuerden un detalle del artículo, ¿ok? La descripción del artículo. Women, J, Red, Black, Skinny, Jeans. Vamos a ver si hay otro detalle aquí. Super skinny. Entonces, siempre, siempre, este, miren bien los listings, miren bien los tags, las etiquetas, para que no se pierda ninguna información. Este aquí, por ejemplo, ya tiene un número de estilo, un style number, y también dice aquí que son super skinny. So, vamos a poner super skinny jeans, style, y ahora ponemos el número que es 485, 5, 485, B090. Y vamos a ver si encontramos los pantalones. Vamos a encontrar. Ok. Quiero ver si me salen aquí, ¿no? Pero sí puedo ver que alguien este lo tiene listado. Vamos a ver. Vamos a ver este. Este está en eBay. Y veo el precio a 45 dólares porque está New with Tag. Ok, so, 485, perfecto. 485. Vamos a ver. ¿Qué te parece en el mío? No se ve igual, no se ve idéntico al mío. Vamos a ir aquí. Vamos a ver aquí si me sale. Esto es lo que yo tengo porque es 485. 485. So, aquí estoy viendo la información de la misma página. Me encanta cuando encuentro esto porque lo que hago es que cojo las fotos. Ok. Artículo. J, Red, Green. Red, Skinny. Super skinny. Y luego, aquí también tienen el Skype. Aquí vamos a tomar una foto. Para las que necesitan medidas, ahí les vamos a poner una foto con algunas medidas. Ahora vamos aquí y cogemos la información directamente desde la tienda. Con la información que encontré en un material. Ahora aquí le pongo. Voy a borrar esto aquí. Y lo he hecho aquí. Porque esa era la medida de la modelo. No me importa. Esa es la medida de la modelo. Porque no es la misma pantalla de mis pantalones. So, re-owned. Re-usado. Re-conditioned. Ahora aquí, esta foto la vamos a borrar. Porque claro, no me voy a dejar ahí. Vamos a ver las fotos que vamos a bajar. A veces cuando los artículos tienen un nombre de estilo, la verdad es que no tomo muchas fotos. Porque sé que voy a encontrar el estilo original en línea. Solo acabo de tomar algunas fotos para que el comprador vea que sí tengo el artículo en mano. Y que es igual el artículo que viene en la modelo al cual yo estoy enseñando. Pero como ven, no tome muchas fotos. Y ahora, categoría jeans. Son skinny jeans. Talla 27. Marca J Brand. Color negro. El precio original de estos son $1.88. Y los voy a poner en... ¿En cuánto se estarían vendiendo? Vamos a ver. Similar. Vamos a ver esto aquí. En cuánto lo tienen en eBay, ¿verdad? 6, 8. No son exactamente iguales. Bueno, yo lo voy a poner a mi precio que yo quiero ponerlo. Lo voy a poner a $45. Not listed on eBay. Y ahora también los voy a guardar y los voy a subir en otro momento. Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer esta suera que está aquí. Vamos a ver esta foto. Search a Google. Y como les dije, vamos a ver la marca. Banana Republic. Y una pequeña descripción. Banana Republic. Women Pullover Sweater. Si se preguntan cómo yo sé buscar esas descripciones, cómo las estoy escribiendo, es que vienen primero con experiencia. Y hay que aprenderse las palabras claves. Por ejemplo, Women es una palabra clave porque es de mujer. Este Pullover Sweater es una suera que se pone así por encima, que no tiene ningún zipe, el botón es nada. Este, y Color Black es este que tiene dos colores, ¿ok? So, como ven, la encontramos aquí inmediatamente. Este Banana Republic. Boom, boom, boom. Esa es la misma suera. So, vamos a chequear en dónde se vendió. Bueno, aquí está el nombre. So, voy a coger el nombre de la suera. Lo voy a poner aquí. Es larga. Large, perdón. Y aquí vamos a poner. Sweater size. Large. Ah, vamos a ver. Aquí no me está saliendo. La suera tiene que estar por aquí. Sé que esta es la suera aquí. Vamos a ver. Details on eBay. ¿Cuánto se vendió en eBay? Ah, esa no es la misma. Esta es la misma. Vamos a ver. Tiene que estar por aquí. No me salió. La foto que ustedes vieron. ¿Ven que esto solamente es que aprender, mirar y aprender, ir aprendiendo? Mientras lo hacemos, vamos a buscar un poquito mejor. A ver si me sale aquí abajo. Ok, no me está saliendo. Lo que voy a hacer es a esta suera. Search Google. Esta misma la voy a buscar. A ver si me sale la suera original. De esta persona. No. Aquí no me está saliendo. Seguir está saliendo. All right. Aquí no me está saliendo. Ah, que me salió. Aquí. No me está saliendo este. La, la, la. El destino original. Me está tirando para el otro lado. Y no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Vamos a copiar de este. Vamos a ir a eBay. Y no sé por qué. Me has got a little ear. Sé que la mía también tiene un poquito de texture. So, I'm going to go with this guy. Texture. Yo sé que esa suera... So, esta que está... Oh, sí. Esta es la misma suera. Vamos a poner esto aquí. Está allá. Large crew neck. That's your color watch. All sides. Oh. Great conditions. Vamos a poner perfect for the holidays. Perfecta para los días de fiesta. Estas también son palabras claves. Porque hay personas que buscan sweater for the holidays. Oh, perfect holiday sweaters. Sueras perfectas para los días de fiesta, ¿verdad? So, ahí esté... No importa. Please see pictures with measurements. Aquí le puse que, por favor, mire las fotos para las medidas. Ahora lo que hago es esta foto las guardo porque tengo que editarlas, ¿verdad? Porque como veis, están en el piso. A mi esposo les encanta tomar las fotos así. Vamos a guardar esta también. Esta no tenemos que ponerla. Y vamos a guardar esta también que tiene medidas. Solo que hago que venga aquí a Clicking Magic. Y aquí se dedica mis fotos. Sé que algunos tienen otras preferencias. A mí me gusta tomarlas. Me gusta usar esta página web mejor porque he tenido algunos problemas con otras que han usado. Las veces enseño. Voy a tratar de poner aquí en este video. Todavía lo tengo. Porque estaba grabando una vez y me salió ese roll. Y dije, wow, no. Más nunca. Por esta yo pago. Por esta página web pago $14.99 al mes. Y puedo editar hasta 500 fotos, ¿ok? Ahora vamos a doblar la foto para que se vea mejor. Y sí. Ahora la guardo. Perfect. Lo que me gusta también es que en Book Clipping puedes editar varias fotos a la misma vez. Y ya está editada. Solo me ponemos el arreglo en blanco. Vamos a darle al fan. Esta también de este video. Como ven aquí. Vamos a ponerle en blanco. Vamos a enderezarla un poquito más. Y me gusta esta página web porque también puedo agregar shadow. Voy a agregar esto atrás, ¿eh? Puedo ponerla así, si quiero, si no, no. ¿Sí? Bueno, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ok. Vamos a quitarlo. Ok. And done. Tenemos esta también. Vamos a abrirla. Voy a enderezarla, ¿eh? Vamos a ponerle en blanco. Y ready to go. Y place. Reemplazar. Con las que acabamos de bajar. Y esto, me lo encuentro bien fácil, la verdad. Es bien fácil de editar. Es bien fácil cuando lo hago de esta forma. Cuando tomo mis fotos. Y luego, este me siento y hago mis listines. Me lo encuentro súper, súper fácil, súper rápido. De esta forma. Ahora vamos a poner esta foto que está la primera. Esta es una sugera. Esta cool neck. Talla larga. Banana Republic. Black and white. Cero. Cuando se pone el precio original. Y esta la voy a poner a 45. Me costó $3. Dólares. Y ya. Esta es la que no se me la puedo subir. Pero ninguna de las. Y ya, este. Ya, por ejemplo, listé todas mis fotos que le di a. Que tenía en drafts. Ahora quiero refrescar mi closet, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con refrescar? Miro mis artículos. Me gusta mirar mis artículos y mirar pues lo que tiene más tiempo ya listado. Lo que no se está vendiendo. Y lo más importante es que me gusta filtrar mi closet por los artículos que yo recientemente le he bajado el precio. So, vamos a ir aquí, sort by. Recently price drop. Esto aquí me va a enseñar los artículos que yo recientemente les bajé el precio. Vamos a verlo. So, recientemente le bajé el precio. Vamos a ponerla aquí que solamente me muestra lo que está disponible para venta, ¿verdad? Available. Por ejemplo, esta suera de Max Studio tiene ya este, creo que cuatro semanas, perdón. Yo iba a decir cuatro a seis semanas. Y como ven aquí, ya le he bajado el precio. So, lo que voy a hacer es que la voy a reenlistar, ¿ok? Vamos a guardar todas las fotos. Y vamos pues a reenlistarla. ¿Qué significa? Que voy a guardar las fotos y luego voy a bojar el artículo completamente. Y voy a volver a listarlo. Eso es lo que significa. Lo que está haciendo es que está bojando este, eh, todos los likes se van a bojarar, todo, todo, todo. Y vamos a refrescar el artículo. Luego vengo aquí a editar, copio la descripción. Este, y luego lo bojamos. Ahora vamos a crear un artículo nuevo, un listing nuevo. Vamos a mirar todas las fotos que acabamos de guardar. Aquí están las fotos. Esta vez vamos a poner esta como la foto principal. Vamos a copiar la descripción que acabamos de copiar. Me gusta quitarle esto aquí. Nunca me gusta poner ni coma, ni period, nada de eso. Me gusta que se vea así. Y básicamente estoy creando un artículo completamente nuevo. Se va a mostrar en la Just Share o Just Listed en la sección de los artículos recién listados. Y pues va a tener ojos nuevos, ¿verdad? Max Studio. Nos vamos a dar unos ojos nuevos a el artículo. Max Studio, Max Studio, ¿ok? Vamos a darle cero y el precio vamos a comenzar. Tenemos que de 40. Para yo así, pues, este... poder aceptar ofertas. Aquí está poniendo Relisted y la fecha. Ya aquí sé que cuando vuelva a ver mi artículo, sé cuándo lo reenlisté. Y vamos a subir el artículo nuevo. Y ya. De esta forma, estoy refrescando mi closet. No sé, como les dije, estoy subiendo artículos como quien dice nuevo. Vamos a hacer otro. Esta suera es una suera bellísima de Lululemon. No sé si capture bien la foto, pero... O el artículo, perdón. Pensé que se iba a vender más pronto. No se me ha vendido, aunque le haya bajado el precio por un 10%. Solo que voy a hacer es, como me costó, creo que fue 5 dólares. Voy a reenlistarla y la voy a reenlistar por un precio de 85 dólares como la tenía anteriormente. El mismo precio. Y luego, como hoy es viernes, voy a ver qué pasa durante el fin de semana. Si la próxima semana, vamos a decir, el lunes o la mitad del mes, veo que no se está vendiendo todavía, pues, intentaré de nuevo, ¿verdad? Esto es solo de intentar, tenemos que hacer nuestra cabeza, como yo digo siempre. Esto es tratar, tratar y tratar, pues, hasta que se venga a hacer que aprendemos, ¿ves? Vamos a comprar el título, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a copiar la descripción y bye, bye. Ahora vamos a volver a reenlistarla. Y ya esta es la última que hacemos, pero este, que se hayan encontrado esta información, pues, valiosa. Este, refresquen su closet. Este, las ventas no van a venir así por la nada. Tienen que tomar tiempo con su closet, tienen que darle tiempo, tienen que chequear, este, opciones nuevas, que si no te está funcionando de esta forma, trata otra forma. Este, eso es siempre lo que pasa con este negocio. A veces decimos, ay, mis ventas están lentas, este, no he tenido ventas, pero ¿por qué no? Tienes que entrar a tu closet y, pues, darle calor, mirar tus artículos, ver qué puedes arreglar en tus artículos, ver si tienes que cambiar el precio. Si tienen muchos likes y ya tienen un mes tu artículo y no se ha vendido, pues, vuelve a tu artículo y, um, reenlista, ¿verdad? Ahora, refresca tus artículos, tus listings. Um, sé que iba a terminar el video, pero todavía no. Les voy a enseñar uno más en mi e-mail. Les voy a enseñar yo cómo hago para reenlistar mis artículos que no se han vendido, ¿verdad? So, esta es una caja negra. Y con e-mail es un poco, es diferente. Creo que acá estaba sin visión. Es un poquito diferente porque en e-mail yo hago lo que les voy a enseñar casi todos los que. Me gusta siempre entrarme a la plataforma en e-mail, um, porque en e-mail sí que siempre tienes que estar activo en tu cuenta. Para que te traiga ese algoritmo, um, siempre tienes que estar activo, siempre tienes que entrar a tu cuenta en e-mail, por lo menos una o dos veces al día. Y, pues, cambiar tus artículos, cambiar el título, cambiar el precio. Creo que eso me ayuda, estoy bastante con mis ventas y me trae mucho tráfico a mi closet. So, vamos a ir a e-mail ahora. Y lo que yo hago en mi e-mail es que voy a selling. Luego, este voy a mis artículos, mis listings. Mis listings, de aquí están todos mis listings. Y lo que hago es que voy aquí, time left. Y es una manera de filtrar mis artículos para que me enseñen lo que tienen más tiempo, pues, ya listado, lo que ya se están acabando. Como ven aquí, este artículo se acaba en dos horas, este acaba en dos y este en cuatro horas. Este ya se vendió, este no se ha vendido. Y este ya se vendió en Couchmark, se acaba de vender este ayer. Este ya se vendió y este no se ha vendido. So, lo que vamos a hacer es, vamos a terminar este artículo también. Vamos a terminarlo. So, ya se terminó. Vamos a ver otro más. Vamos a terminar este también. Este se vence en un día. Vamos a hacerlo hoy. Vamos a darle a end y terminar. So, básicamente lo que acabamos de hacer es que borramos los artículos, ¿verdad? Los borramos, lo mismo que hicimos en eBay, en Poshmark. Lo estamos haciendo ahora en eBay. Solamente que se hace una forma, obviamente, diferente porque es una plataforma diferente. So, ahora vamos a ir a los que se acaban de terminar. Ended. Vamos a ir a listing y ended. Vamos a bajar abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Porque seguramente lo que acabo de terminar está aquí abajo. Perfecto. So, ahora lo que hago es que le doy a sell similar, ¿ok? Nunca le doy a relist. No, porque quiero que sea completamente un listing nuevo, un listado completamente nuevo. Vamos a darle a sell similar. Y ahora, aquí miro yo el título, si tengo que cambiar algo o no. Vamos a poner woman adelante en vez de aquí. Este también creo que puedo poner la talla del artículo. Time woman. La talla es mediana. So, I, M. Talla mediana. Si es vintage, no es vintage. Short sleeve. It's lightweight. Se puede poner todos los seasons. Talla mediana. Talla mediana. ¿Qué más se puede cambiar? ¿Más? Nada, ok. Aquí, ¿qué se puede cambiar? Nada, ok. Todo se ve bien. Vamos a ver el precio. 35. Vamos a ponerle un precio de 30 dólares. A ver. Y ahora vamos a reenlistar nuestro artículo. Este artículo es First Class. Porque no pesan absolutamente nada. Business Days. One Business Day. Y aquí, este, el porcentaje que yo dejo para la promoción. Siempre lo dejo en uno. Y vamos a listarlo nuevamente. Entonces, aquí lo que hicimos fue, hicimos un par de cambios, ¿verdad? Este artículo ya en eBay iba a tener un mes. Ayer iba a cumplir los 30 días. Y no se ha vendido. Solo lo que hicimos fue que lo reenlistamos nuevamente, ¿verdad? Este, eso es lo que yo hago con mis artículos. Espero haberlas ayudado. Que pasen un feliz día. Y espero que el video te haya gustado. Ya sabes, nos vemos en mi próximo video. Que pases un maravilloso día. Y nuevamente, feliz primero de noviembre.